Por tradición, historia, gusto y religión son algunas de las razones que han mantenido vigente este alimento. Fíjese que curioso, este delicioso platillo de la época es llamado de formas diferentes en el país. En la zona de occidente le llaman pescado forrado, en la zona central pescado envuelto en huevo y en oriente torta de pescado. Pero, ¿cómo se hace esta delicia? ¿Lo quieres saber? Bueno, acompáñennos. Cortar en trozos o porciones, el pescado es el primer paso. Tener la verdura lista y lavada es prioridad. Y ahora sí amigos de Hola El Salvador, vamos a aprender cómo se hace el pescado envuelto. Y Jennifer va a ser la encargada de mostrarnos paso a paso cómo se hace este platillo. Jennifer, a ver, ahora que ya cortamos, ¿qué se hace? Ya cortamos el pescado y ahorita ya estamos batiendo el huevo. Luego de batir el huevo se introducen las partes. Sí, se introducen los trozos de pescado y a freír. Ahorita ya está precalentado el aceite. Bueno, Jennifer, estábamos diciendo que ahorita ya se está friando el pescado y luego, ¿qué sigue? Después sigue lo que es el caldo para ya ponerlos, para ya ponerlos ahí ya para que ya van a estar. Ya van a estar, solo se les pone cebollita, tomate, ajo, cebolla a freír. Y ya después se le echa el agua, ya con las espinitas de las espinitas para que le dé el sabor. Luego se le echa, para quedar un poquito de color, se le echa achote, sal y de ahí van los vegetales, ¿verdad? La verdura, papa y zanahoria. Y a opción si le gustan los carpanzos, carpanzos. El caldito ya lo estamos preparando. Ahorita lo vamos a preparar. Me suena a orquesta, dígame. Caballo, lo vamos a preparar. Ahí está, muy bien. Ahora vamos a proceder a echarle achote. Pero mejor hágalo usted, Juanca, vamos a ver qué tanto. Dios, ahí sí me sorprende. Sí, le voy a tener el micrófono. Acá, primero, no, ahí me va a llenar, me va a limpiar, no, ¿verdad? Ah, para allá, para allá, para allá. Ah, ok, acá. Échale. Acá echamos un poco. Dele, dele, ahí. Ahí. No, meta la cucharita y remueva ahí. ¿Le gusta así ese color o quiere más? Es que ahí depende. A mí me parece bien. Ahí está bien, va. Bueno, de todas maneras, como ya aprendió a echar a chote, yo creo que puede partir papita, ¿verdad? Ah, sí, hombre, si eso está buena casa. ¿Qué pasa yo? ¿Qué voy a hacer? Vaya. Va, mire aquí, ponemos acá. Vamos, ajá, partábola a la mitad. Mire, 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 mire. Así, cabal. Y partimos aquí. Pero se lavo las manos, ¿verdad? Bueno, suerte que usted se va a comer el pescado. Bueno, creo que ahí está. Sí, falta la otra. Ah, la otra. Claro que sí, por la mitad. Sí, ya cuando esté hirviendo el caldo, vamos a echar la verdurita, las papas y la zanahoria. Ok, ahí está. Ahí está, cabal. Ahí está, cabal. Bien. Vaya, pongámoslos acá en el platito y vamos a esperar que herva el caldito. Ok, listo. Ahí estamos. Lo hicimos. Bueno, ya están listos mis papitas, ¿verdad? Sí, yo creo que las papas sí se las va a comer, ¿verdad? Súper bien. Para que vean que los hombres sí podemos, pues, ¿verdad? Marcos, ¿vos qué decís? Yo creo que nos está quedando súper bien. Sí, le va a quedar bueno. Ahí le vamos a mandar. Vamos a esperar unos tres minutitos y de ahí vamos a echar los rellenitos. Ya casi estamos terminando, entonces. Ya vamos a terminar. Este, para los que les gusta, se les puede echar garbanzo, la papa y la zanahoria. Aunque literalmente siempre lleva garbanzo. Ya toquecito fuerte, ¿no? Sí, ya solo eso. Echar los pescaditos y ya listos para comer. Ya los van a probar, supongo. Sí, claro que sí. Vaya. Ahora puede darse un gusto en estos días de vacación. La chilatería de Mamanena lo estará esperando con esto y mucho más. Siga disfrutando de este programa especial de Jueves Santo, desde el corazón de la capital San Salvador.